Contanos qué se siente. Voy a sacar fotos. Estoy filmando. Mirá, ella viene para acá. ¿La ves? Sí. Mirá. Esa se nos fue con vos. Mirá, acá tenés otra. Esa nos choca, eh. Sacale fotos, sacale fotos. La estoy filmando. Después te saco fotos. Mirá, me viene a morder el remo. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá. No, tocó, 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 tocó. Estamos arriba de la ballena. Estamos arriba de la ballena. Mirá, mirá, mirá. Tenemos dos. ¡Mantené en equilibrio! ¡Mantené en equilibrio nomás! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Es terrible! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mantenés! ¡Mantenés! Comentá, comentá. ¡Llámalo! ¡Mantenés! ¡Mantenés!